hola familia muchísimas gracias por la visita nuevamente a mi canal si ya eres suscriptor si ya me conoces de verdad te agradezco por darte otra vuelta por aquí si no sabes quién soy yo me presento mi nombre es michael blanco un humilde servidor esto se llama a los caras y aquí aquí nosotros hacemos para ti críticas reviews y sugerencias de fragancias si no estás suscrito a mi canal por supuesto la invitación queda hecha para que lo hagas ya mismo ayúdame a crecer juntos en esta plataforma ayuda a que estos vídeos se vuelvan una locura por todo youtube y hablando de locura ya vistes el título esto se llama los que las vuelven locas si eres chico tienes que quedarte ahí para que veas el vídeo completo son unas fragancias que va a quedar realmente súper sorprendido y si eres chicas no me vas a dejar mentir estoy seguro que algunas de estas fragancias más de una vez provocó algún que otro suspiro si eres habitual aquí en el canal sabes lo que se viene ahora mismo nos vemos justo después de esta pequeña pausa nos vemos hay estudios que demuestran de que existe una subclase de receptores en nuestro sistema olfativo que se va a activar cuando percibe sustancias químicas como la ferromona esto va a llevar la información directamente al lado del cerebro que controla lo que es esto del gusto y te va a decir si un aroma si un olor realmente te encanta o incluso está te atrae una persona por la manera en que huele la primera fragancia que tenemos para ustedes en el día de hoy que puede provocar todo este tipo de sensaciones en una chica se llama el sabato de cristian dior esta fragancia fue lanzada por primera vez en el año 2015 y se convirtió en sensación es hoy en día uno de los perfumes más vendidos de la historia para ti porque yo quiero que tú andes con tu propia música por esta vida te separe un poquitico más de resto te recomiendo que uses la versión eau de parfum de dior savage esta además de la lavanda además de la bergamota del ambroxan y la vainilla que tiene en su composición junto con la versión original este marca la diferencia con una pizca de anís estrellado y de nuez moscada en su composición sote va a ser un poquitico diferente al resto es un perfume que además esta concentración eau de parfum te va a servir muchísimo más para estos meses de frío el savage de cristian dior es el primer perfume para ti en el día de hoy literal la vas a volver loca siguiente fragancia mi gente esto es de y son logón que se llama why les recomiendo que se consigan la versión eau de parfum esto es una fragancia realmente sumamente varonil super viril es una fragancia que tiene entre sus notas principales las especias son esto te va a dar ese picante que tú necesitas traer a la mesa para cortejar a una chica esta fragancia fue lanzada en el año 2018 nariz detrás de este perfume dominique rupión y esto es una fragancia que tiene entre sus notas principales manzana como ya les dije especias como el ginger y el juniper burry que tú le pones esto a una comida y realmente te va a saber fabuloso esto tiene también para fondo de esta fragancia tiene amberwood tiene a la tonka y también veriver es un perfume como ya les dije muy masculino quiero decirles no necesariamente estas fragancias que les voy a presentar hoy aquí son mis favoritas son mis súper selectas pero si cada vez que las uso causan sensación en las chicas es por mi recomendación para ti esta fragancia mi gente que viene a continuación es un clásico lanzado en el año 2004 de la casa de george armani y esto se llama armani code este es la versión original el primer perfume que salió en el año 2004 esto es un perfume que yo recomiendo por sobre todas las cosas para el hombre maduro las mujeres ya con cierta madurez con experiencias realmente adoran esta fragancia este perfume tiene entre sus notas principales lima ácida tiene bergamota tiene también anís estrellado tiene madera guaya tiene haba tonka tabaco y es un perfume que es sexy realmente más appealing esto es atracción en el ambiente es una fragancia realmente muy muy rica que a mí me encanta esta fragancia en el año 2006 fíjense el nivel ganó el fifi award a mejor fragancia del año fifi award para ustedes tengan una idea es como los oscars en el mundo del perfume francia sumamente deliciosa que va a volver seguramente loca a tu chica esto es armani code de georgio armani la fragancia que tenemos a continuación es otro clásico y esto fue lanzado en el año 1995 por supuesto esto es de jean paul gaultier y esto se llama le male esta fragancia mi gente cambió totalmente el juego de la industria de perfumes para hombres realmente lo hizo muchísimo más atrevido muchísimo más osado fíjense nada más en el frasco realmente para la época esto era sumamente novedoso rebelde también trajo las notas sexys en un perfume de hombre esta fragancia a través del tiempo con las reformulaciones se ha hecho un poquitico menos potente entonces es por eso que a ustedes les traigo una versión un poco más moderna y esto es ultra male igual de jean paul gaultier esto fue lanzado en el año 2015 y esta fragancia tiene entre sus notas principales menta lavanda canela bergamota lima esto tiene cedro esto tiene vaina de vainilla esto tiene ámbar esto tiene pachulí realmente qué perfume fantástico mire si si tú eres estos chicos que les gusta ir a conquistar las damas en los clubs en los bares este el perfume para ti toda la vida esto es sumamente genial mi recomendación para ti hoy un poco más moderna esto es ultra male de jean paul gaultier siguiente fragancia y aquí mi gente quiero dejarles claro que este vídeo no tiene un orden específico como usualmente hacemos de menos a más todas estas fragancias por supuesto son fantásticas marcaron tendencias marcaron toda su época y por sobre todas las cosas van a lograr ese objetivo que te estás buscando de atraer a las chicas sin embargo a mí particularmente estas dos últimas fragancias son las que más éxito me han brindado en esa tarea de conquistar a las chicas este último perfume es de dolce gabbana y se llama the one esta es la versión Eau de Parfum que fue lanzada en el año 2015 Oliver Poch es la nariz detrás de esta fragancia y esto tiene cilantro esto tiene albahaca esto tiene jengibre cardamón como ya les dije las especias necesitas traer ese picante a la mesa esto es una fragancia magnífica familia sumamente bien compuesta que tiene una virada olfativa genial esto para fondo tiene cedro tiene ámbar esto tiene también flor del naranjo un perfume realmente fabuloso que no les puedo recomendar más aún hoy en día esto es un arma secreta que uso de seducción para con mi esposa eso ahí se los dejo muchísimas gracias a todos por ver este vídeo espero les haya gustado como a mí me encantó prepararlo para ustedes estas cinco fragancias son fenomenales las tienes que usar las tienes que buscar para por supuesto atraer esa chica que tanto te gusta el perfume no lo es todo pero sin duda la manera en que tú vuelen te va a dar un porcentaje de éxito mucho mayor muchísimas gracias por mirar nos vemos